Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va ¡Sabe a Venezuela! Perdonen por no estar ahí en la mesa, perdonen por haberme ido tan lejos Les juro que regresarme yo quiero, es lo que a diario escucho en mi cabeza Son tantos sueños, son tantos recuerdos, en ti he dejado hermosa patria mía Familia, amigos y gente que tanto quiero, pero ha tocado esta triste despedida Extraño tanto el cafecito mañanero, que mi abuelita me servía allá en la casa Sigo en la lucha, yo conservo la esperanza, de que muy pronto volveré a estar con mis viejos Yo no me fui, ellos me echaron, perras de dientes que la tierra nos robaron Yo no me fui, y ellos se fueron, partí con la esperanza de que un día volveremos Yo no me fui, ellos me echaron, perras de dientes que la tierra nos robaron Yo no me fui, yo no me fui, y ellos se fueron, partimos con la esperanza de que un día volveremos Latinoamericano hablo con vos, a donde se ha quedado tu grandeza Yo no quise venir, juro por Dios, ver tu desprecio agranda mi tristeza Ya se te olvida quien fue el que nos liberó, en los recuerdos un vencedor de mil batallas Simón Bolívar con su lucha regaló, a libertad las cinco naciones hermanas Y no hablo en general, pido perdón, hay mucha gente que está teniendo su mano Con una cama y ese trocito de pan, está ayudando a su hermano venezolano Yo no me fui, y ellos me echaron, perras de dientes que la tierra nos robaron Yo no me fui, y ellos se fueron, partí con la esperanza de que un día volveremos Yo no me fui, ellos me echaron, perras de dientes que la tierra nos robaron Yo no me fui, yo no me fui, y ellos se fueron, aún nos queda la esperanza de que un día volveremos Aunque el éxodo sea una realidad, disculpen la invasión es inminente Suplico que ya no me juzguen más, esta es mi vida, se las cuento brevemente Le cuento a mi hijo cada noche por whatsapp, que no me he ido, que solo vivo más lejos Que estudie mucho y que cuide de mamá, y a mi mujer pido que cuide de mis viejos Iré a tu tierra con deseo de trabajar, y con el sueño de empezar la nueva era Escucha hermano, yo no te vine a robar, pues con tu ayuda forjaré otra Venezuela Yo no me fui, ellos me echaron, perras de dientes que la tierra nos robaron Yo no me fui, yo no me fui, y ellos se fueron, ya no me llores compadre, sé que pronto nos veremos Yo no me fui, ellos me echaron, perras de dientes que la tierra nos robaron Yo no me fui, yo no me fui, y ellos se fueron, no estés triste Venezuela que tus hijos volveremos Yo no me fui, yo no me fui, yo no me fui, yo no me fui